Hola muy buenas a todos soy Nieper y estamos hora de noche que por fin he desbloqueado el nm200 así que vamos a probar a ver qué tal sale espero que se grabe y no se corrompa porque solo puedo hacerlo por primera vez una vez voy a ir con la misma composición que antes y a rezar vamos a rezar muy fuerte a ver si hacemos suerte no sé lo que me espera tengo miedo y las harás aún está 125 vale vale tiene más triggers por aquí así que a ver si podemos hacer un bursa interesante lo dudo mucho pero bueno ir así vamos a por ahora hasta que veamos lo fuerte que pega vamos a intentar hacer lo mismo que antes lo que sí voy en el turno 2 no gastar a belcebo y guardar melo por si acaso mete una ristra demasiado grande de de bufos a sí mismo porque tiene aquí este y tiene esto torre tiger y es peligroso que haya tantos vamos allá vamos allá a meterle dos stacks de si no tuviera 66 de de carga pues podría haber hecho quitar esto básicamente vale vale va a hacer su hoggy falta mucho para que llegue ahí eso es preocupante vamos a ver tiene que haber jugado a la otra la defensiva vamos acuerdanos un poco por si acaso al ataque lo bueno que el arma está de 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 los nuevos senos le ponen la posibilidad de que pueda fallar un hobby a ver si tengo suerte me da miedo el saber qué tipo de cosas nuevas le han puesto no eso duele cuantos turnos dura esto 2 tengo que hacer esto no puedo estar tanto tiempo con la vida baja quitémosle el buff al ataque y a ver si éste le quita al otro no tenía que haber esperado entonces son cuatro turnos del auto ataque se ha mejorado el tema es de que aún no he llegado al trigger si está pegando muy duro vale menos mal que galleon es está siempre atenta vamos allá a ver ya tiene tres stacks de las tigresas eso me tiene que durar bastante vale overdrive vale lo sigo con bastante vida ah no hay tanto peligro vale que hacemos porque no sé si voy a llegar al al este 85 vale es un 5% vamos a ver vamos a ver si con miserable miss y esto se llega es que sigue pegando mucho contra ataques vale le volvemos a meter el de buffo bien vimos que la anterior vez no funcionó no ahí no llego vale he llegado justo vale uff dios como pega ostras como pega uff y no le puedo quitar esto si no gasto este de aquí o bercebo pero bercebo tengo que guardármelo para cuando ponga muchos y si no tengo esta activable yo y falta un turno más y aparte es a final de turno así que vamos allá al menos quitarle la faceta ofensiva el multi ataque no se lo voy a poder quitar así que el multi ataque no se lo voy a poder quitar así que joder como pega vamos a asustar podis vamos a asustar podis así que vamos a ponernos los nosotros y el besito a la protagonista que ya se va notando que hace falta cuando pueda peterle el besito a los tres entonces solo faltará ponerle la siguiente hernia a ella y en teoría debería sobrevivir a muchas cosas y y y y y y y y vamos a ponernos una cura pasiva la vamos a ir necesitando visto lo visto la vamos a necesitar ojalá tener el lucifer más 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 tocho ah porque pegáis doble ataque eso puede haber sido el cuarto stack con cuatro stacks se nota muchísimo la mejora para el turno nueve falta mucho para la activación de ella y falta mucho para ahí mmm a ver si me toca armadura con esto ah nada toco todo lo ofensivo y las curaciones de mierda pues aprovechemos la cura mmm y al ataque el escudo que tengo es muy pequeñito y pega muy duro y es cuando ha llegado el trigger que eso es lo que me preocupa y 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 muy bonito mmm y el miserable mist para que entre más fuerte todo el daño tenemos aquí esta que va a atacar un asesino ahora mismo y y y y y y Ah, estupendo. No me pienso quejar. Lo que está claro es que esto no me compensa la preocupación a la hora de jugarlo con los honores que puedes ganar. Tienes que ir muy mal en carnes para que esto te compense. No creo que llegue a eso, pero sí que llegaré cuando esté a puntito. Es lo ideal, además. ¡Uy, sí que llego! ¡Sí que llego! ¡Mete el Stax! ¡Triple ataque! ¡No, eso no es un triple ataque! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué buenica eres! Porque soy Free to Player, que si no te comprobarán el skin. Vale. ¿Cuánto falta para Lucifer? Un poquito. Hájemos en los Soggy... ¡Ah, mira, ya tengo el besito! Vale, tercer beso. Hasta ti. ¡Perfecto! Y de esto, pues, haremos los Ogis y pondremos el triple ataque al siguiente turno, que además vendrá con el turno de asesino de Yad. Va bastante bien. Y estamos a full de estrellas. Vale, el break no sé cuánto le va a durar, la verdad. Eh... Ay, Yad no va a hacer ataques, a no ser que se lo quite esto. Creo que compensa. Vale, tiramos la cura porque sale gratis. Y pa'lante. Hay que aprovechar esta... ¡Ah, mierda! No lo he pulsado, soy tontísimo. Bueno, ella ha pegado triple ataque, así que ha compensado. Y hemos metido triple ataque también con las egresas, así que no está tan mal. Vale, la Emnea falta un turno para dependerla. Y la tienen ella y ella. Tengo que metérselo a la protagonista, el siguiente. Sí. ¿Hacemos full Loggi? No creo... Porque ella no va a hacer el Loggi. No puede hacerlo, básicamente, este turno. Estaría bien pensado guardármelo, el Loggi este, para poner ahí el debuffo y tal, el siguiente turno. Pero ni siquiera ha entrado. Hubiera fallado mi estrategia. Ahí, mira. Y ha quedado perfecto. Ha quedado perfectísimo, la verdad. No es nada. 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 Lucifer. Y vamos a pegarnos aquí una cura a la prota, porque aunque le metamos defensas, estás demasiado bajita y a mí me preocupa eso. A ver, ¿qué hacemos? ¿Ponemos parar rayos? Creo que sí. Sí, sale rentable poner parar rayos. A ver qué es lo que viene ahora. Espero que sea igual que en el NB-150. Así se dice, venga. Venga, la más duro, señorita. A ver, ¿qué es lo que hace? El daño me da igual. Lo que me importa es lo que se haga a sí misma. ¿Mal? Dos UFOs solo. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Pues porque aquí no tengo ni que tirar de Beelzebub. Puedo hacer esto. Más esto. Y más esto. Y todos contentos. Vale, siguiente turno sí que puedo meter lo de triple ataque. Porque además me pone velo y creo que va a empezar a ser necesario a partir de ahora. Porque las tigres ya se están haciendo bastante daño. Ya han pasado los turnos suficientes como para que mis ataques peguen bastante. Y mis zombies también. No pegan tanto como yo quisiera, pero... Estuve mirando entre mis armas a ver si había algo que sustituyera las cales que pudiera meter ahora mismo para tener más estadísticas. Y no lo encontré. Vale, pongámonos. Hay que tocar armadura, por favor. No toco armadura. No toco armadura. Vale, pongámonos esto. El velo este me parece bastante interesante. Verlo. Y la cura esta estoy viendo de que a estos niveles ya no... Ya no es tan útil. No es que escuente ciertos bufos. Así que ciertos de bufos. Vale, sigue pegando duro. Pero no es tan preocupante ahora que tienen todos el beso y tienen emnea casi todos. Vale, viene un Gostión, pero yo también le voy a pegar un Gostión. Así que vamos allá. De Gostiones va la cosa. La pena es que esta no va a participar. Pero bueno, tenemos tres Oggis. Vamos allá. Ahí está. Venga, mis tigresas, ninja. Cinco millones de cada Oggi. Así como se juega. Vale, aquí las preocupaciones están con ese trigger, que es un trigger potente de antes. Y con este, que es el nuevo. Es el que puede dar bastante miedo. Se ha puesto el Repel, pero eso... El Repel es el que menos me preocupa, porque lo podemos quitar gratuitamente gracias a ella. Y encima ha tocado en turno múltiplo de cuatro. Así que, perfecto. Vale, tenemos otro beso. Que ahora los besos que los tienen todos sirven para curar a la gente. Así que me lo puedo guardar. Llegamos a un punto en el que me lo puedo guardar. Y esto lo puedo quitar con las cigresas, porque ya hay cinco stacks. Así que, hace lo que quieres. Pues, llegado a cierto punto, parece relativamente fácil. Lo único que es lento, como el demonio. A ver, si no estuviera aquí con miedo haciéndolo y explicándolo, pues a lo mejor pudiera tener una velocidad que compense. Sobre todo por el tema de gasto de carnes. Tengo aquí 3.300 y creo que no los voy a gastar en todo lo que queda en la Guild Wars, pero... Si compensa, pues mira, ahí va. Vale, pues vamos a ponernos escuadete. Una pequeña cuera gratis. A ver, al principio da un pelín de miedo, pero es que... Ya veis, no tengo ni siquiera abierto ninguna caja. No estoy utilizando las pociones que se fabriquen con las cajas, ni he retirado... No, no, es que era una poción azul, tal vez. No me acuerdo ya. Estoy muy mayor. No está mal. Este me lo puedo guardar para quitar los bufos. O lo puedo tirar ya. Venga, no, barra y... Hay que intentar llegar ahí. No voy a llegar ni de coña. Pero se puede... Bueno, tengo el autoataque de esta. Por un pixel. A ver. Vale, no he hecho nada. Buah, yo encima me pego una cura gratis de... De la clase esta estúpida. Vamos a tener un montón de... Bueno, vamos a tener tres oggies aquí. Y posiblemente cuatro... Ya no estoy para cálculos. Vamos a hacerlo como el cebu. Vale, vamos con baja buf. Pues tiene pinta de que el cebu se puede jugar más tranquilamente. Porque mi composición tal cual está diseñada, o tal cual la he diseñado yo, creo que no puedo mover ningún personaje. Pero... Aquí a lo mejor Octo sería una opción. Vale. Pues no ha sido la gran cosa este... Este hoy que me han metido. Este... Bajada de la defensa cuánto dura. Dos turnetes. Vamos a ver si le bajo. Vamos, esto. Vale, le he bajado el turno a B. Es que me daba la sensación de que no lo hacía. Los dice el Paracola no se puede ir más. Esto porque nos da un escudete y viene siempre bien. Y la Eunea... ¿Lo tienen todos ya? Uno, dos... No, las tigresas no las tienen. Pues a las tigresas. Ahora todos están full buffos. Me gusta mucho esta clase desde que la empecé a jugar en otra Guild Wars. Es de mis clases preferidas para este tipo de contenido. Tiene curaciones que siempre me ha gustado tener a la gente curada. Quisita de buffos. Está muy pero muy bien. Y hay una opción de tener multiataques con velo. Y eso está siempre bastante curioso. Ahora viene uno de los triggers estos especiales. Al final de todo. Que es cuando se ha desesperado el boss. Vamos para allá. Ella no puede hacer nada desde el turno. Y esta obviamente tampoco. Lo que sí que veo. De que la repetición del debuffo de la arma principal. Se va acumulando. Y llega a fallar a partir de cierto punto. Y ya no lo acierta. Pero mira. No me preocupa tanto. Porque al principio es cuando lo necesitas. Porque no tiene los buffos puestos a tus personajes. ¡Oh! Vale. Este ha hecho pupa. Este ha hecho pupa. Se la ha hecho Satir. Pero le ha hecho pupa. Sí señor. No se ha puesto buffos. Eso es lo bueno. Pues vamos para allá con esto. Y vamos a darle un besito. Fíjalo lo que hace el besito cuando ya tiene el beso encima. ¡Diez mil! ¡Hala! ¡Toma! Para tu cara. Es una burrada. Galeon es un personaje muy lento. Es un personaje que no es familia y friendly para lo que es el full auto. Pero en manual es la leche. Y ahora venimos al siguiente. No es nada. No es nada. No hay que tener miedo a esto. No hay que tener miedo a esto. Vamos allá. Belzebub. Vamos a reventarla. No sé si yo si va a llegar a hacer autoataque a la peña. No le voy a poner esto. Muere este turno. Pues tengo que mirar si lo puedo hacer rápido. Si lo puedo hacer más rápido por los honores que me resulta. Pues a lo mejor es una muy buena fuente de honores para mí. El farm en el nivel 200. La experiencia siempre es muy buena en la Guild Wars. Así que meter siempre a alguien que queráis entrenar en la backlane sin el hueco. Mira. ¡Eh! Han subido todos. ¡Uf! Trece millones. Joder. Sí que sale rentable. Sí que sale rentable. Haciéndolo rápido. No teniendo miedo a lo que pueda pasar y todo lo demás. Sale súper rentable. Uy. Que vamos a farmar bastante rico en esta Guild Wars. Sí señor. Trece millonazos. ¡Uf! Y lo que os digo. Esto que veis aquí. Que no se vea un píxel. Que se vean dos píxeles. Está en nivel 125. No sabéis lo gratificante que es ver esta barra así. Que a lo mejor. Al final de esta Guild Wars. Si no está en nivel 130. Estará muy cerca de él. ¡Uf! Pues. Nada. Este ha sido el. El NM200 por mi parte. En el primer intento. Menos asustante. Menos peligroso de lo que esperaba la verdad. Simplemente. Un poquito de calma. Y se saca. Al menos con la composición que tengo. Que ya visteis que lo usaban en el NM150. Yo decía. Es un poco lenta para este nivel. Pero. Funcionará en el siguiente. Probablemente. Ha funcionado. ¿Qué queréis que os diga? Sí que he hecho un pequeño cambio. Lo habréis visto durante la batalla. Había un Agnis. Que en el anterior. Había un Belial. ¿Por qué? Porque tenía miedo de tener poca vida. Básicamente. Entonces. He quitado el Belial. Eso pierdes daño. Pero. Te quitas la pasiva del Belial. Y te pones una Summon. Que tiene más estadísticas. Un Agni a tope. Tiene más estadísticas que un Belial. Entonces. Está. Curioso. Y. En otro ataque es. Hacen bastante pupa a la gente. Lo error es que está ya pegando 5 millones en autoataques. No sé de dónde lo ha hecho. Pero vale. Algún counter que habrá caído. Skill Damage. Ha estado bastante parejo. Entre todos. En Ogis. Esta se lleva la parte. Porque. Ha hecho el doble de Ogis que el resto. Básicamente. Y en demás daños. Pues esto es el daño de las Summons. Básicamente. 44 millones. Porque ha habido un Belzebub. Un Agni. Y cosas así. Pues. Nada. Os dejo por aquí. Me pondré a farmear un poquito antes de irme a dormir. Y ya mañana. Continuaré. A ver si llego a los mil millones en esta Guild Wars. Hasta luego. Hasta otra.